Sí, hace unos minutos entonces, definitivamente el tema que acapara la atención pública es la recaptura de alias La Patrona, la mujer que en algún momento fue catalogada por las autoridades del Ministerio de Gobernación como la más buscada del país. Y hay que recordar también que la Policía Nacional Civil ofrecía 100 mil quetzales como recompensa a la persona que pudiera ofrecer datos que permitieran la recaptura de esta mujer. Por cierto, le decía, esta mujer que logró evadir a las autoridades en dos oportunidades, específicamente el 20 de mayo del año pasado fue cuando logró darse a la fuga de la cárcel Santa Teresa. Más tarde ofreció declaraciones y sencillamente dijo que saltó el muro. Después de eso, después de caer del otro lado, ya en libertad, por supuesto, empezó a correr en una zona boscosa de ese lugar. Cuando las autoridades del sistema penitenciario llegan esa mañana, la mañana del 20 de mayo del año 2016, y se percatan de que esta mujer no está en el sitio, de inmediato inician los protocolos de seguridad, se activan las alarmas y se empieza entonces la búsqueda de esta mujer. De hecho, participó también el Ejército Guatemalteco, la Policía Nacional Civil y, por supuesto, los elementos del sistema penitenciario destacados en esa cárcel para mujeres conocida como Santa Teresa. Aproximadamente 60 minutos más tarde, se da aviso a las autoridades y, por supuesto, se hace público también que alias la patrona fue recapturada. Sin embargo, la mujer vuelve a hacerlo, específicamente el 11 de mayo, el pasado 11 de mayo. Después de que todos estábamos hablando de la celebración del Día de la Madre, alias la patrona, logró burlar los controles de seguridad de la cárcel de máxima seguridad. Hay que decirlo, hay que reconocerlo también, instalada específicamente en el interior de la base militar Mariscal Zavala, en la zona 17 de la capital guatemalteca. Como usted recordará, esa mañana también le dimos la cobertura todo el día, por supuesto, a esa noticia que se convirtió en lo más importante en ese momento, justo como ocurre este día. Ese mismo día, aproximadamente a las 14 horas, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, ofrece una conferencia de prensa en la que indica y hace saber que alias la patrona ha sido catalogada ya como la más buscada del país. Y justamente es ese día cuando el mismo ministro de Gobernación se refiere a la recompensa de 100 mil quetzales para la persona que ofrezca datos que permitan la recaptura de esta mujer. 14 días le duró la libertad a alias la patrona Maritza Lemus, quien fue arrestada hoy en El Salvador. Justamente tenemos detalles ahora en El Vecino País con Kelly Obrego. Ella es periodista de El Salvador y tiene más detalles sobre la recaptura de esta mujer en El Vecino País. Escuchemos. Buenas tardes compañeros, así es, seguimos en el cuartel central de la Policía Nacional, justamente en ese momento vamos a mover para poder ver la presentación de Maritza Lemus, alias la persona, justamente ahorita nos estamos movilizando con toda la prensa en ese momento para poder mostrarles imágenes de la presentación. Recordemos que ella fue, recordemos que ella fue, más bien se tapó de la cárcel de Guatemala, hace 14 días justamente, y fue recapturada por las autoridades salvadoreñas. Kelly, vemos a las autoridades de la Policía Nacional Civil, ¿qué dijeron exactamente sobre ella? La recaptura de ella fue gracias a una investigación que la policía ya venía realizando desde hace varios días, además con la ayuda de algunos ciudadanos lograron localizar dónde ella se encontraba, ya que también se logró identificar que ella tiene familiares en nuestro país. Ese fue uno de los elementos que precisamente les ayudó para poder localizar a Maritza Lemus, alias la patrona, quien pues cumplía una condena de más de 90 años de prisión en la cárcel de Guatemala. ¿Cuándo se realizaría el proceso de extradición hacia Guatemala? No han notificado las autoridades exactamente cuándo, pero ya se están realizando todas las autoridades que se encuentran con los pendientes, hay que ser entregar las autoridades puertanecas y pueda enfrentar la justicia nuevamente allá en su país. Entonces, ahorita vamos a lograr, vamos a intentar mostrar las imágenes de la presentación de Maritza Lemus. Bueno, ahí estamos viendo que la prensa está presente, Jenny. Claro que sí, estamos viendo en estos momentos esa persona que usted ve ahí como una chaqueta, podemos decirlo color aqua, es Maritza Lemus, alias la patrona, que fue recapturada este jueves. Bien, tenemos la señal en vivo que nos llega desde uno de los canales del Salvador, por supuesto, también asociados a la red de noticias. Y vamos a ir ahora con Azucena Sandoval. Ella es otra periodista del Salvador que le está dando cobertura a la captura de esta mujer guatemalteca, por supuesto, y todo mundo está a la expectativa de saber cuándo será entregada a las autoridades guatemaltecas y, por supuesto, regresada una vez más a una cárcel de este país. Así que vamos con Azucena Sandoval desde El Salvador. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, a esta hora de la tarde he brindado conferencia de prensa el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, en donde ha ultimado detalles precisamente de la captura de Maritza Lemus. Y aquí han dicho que será en las próximas horas que se estaría coordinando el traslado de esta mujer para el país de Guatemala. Han brindado detalles en donde fue capturada ella. El director precisamente aseguraba que fue capturada en la colonia La Lechera, llano de la Laguna Efo, en Aguachapán. Y aseguraba también el director de la Policía Nacional Civil que esta mujer tiene familiares aquí precisamente en el país y van a ser durante los próximos días que se estarán investigando también a sus familiares. Reiteramos en los próximos horas que estaría sentado a la gente de esta mujer hacia la posicionera La Achatura para hacer la coordinación y precisamente la entrega de Maritza. Azucena, tenemos un poquito de complicaciones en cuanto al audio. ¿Podríamos reiterar si efectivamente va a ser expulsada de El Salvador este mismo día, alias La Patrona, y entregada a las autoridades guatemaltecas? El director confirmaba que sería en las próximas horas precisamente que se estaría haciendo la entrega de esta mujer quien también ante la insistencia de los medios de comunicación ha dicho que aquí en el país la han tratado muy mal y que a una persona no se le debe tratar de esa manera. La insistencia de los medios era que mostrara su rostro, ella sin embargo lo cubría con su cabello y hablaba de una muy mala vida que llevaba, en este caso, La Patrona. Azucena, otra de las dudas también que surgen respecto a la recaptura de esta mujer que en algún momento fue la más buscada de Guatemala y como indicaba también había una recompensa, es decir, su cabeza tenía precio. Ha sido capturada, entendemos, al occidente de El Salvador. ¿Usted podría describirnos en qué tipo de zona estamos hablando? Se trata de una zona residencial, se dice que es un hotel, se trata de una zona de pobreza de El Salvador. ¿Qué tipo de zona es donde estaba residiendo alias La Patrona? Precisamente ha dicho el director de la Policía Nacional Civil, Javier Poto, que ha sido capturada o localizada en la colonia La Lechera, ya no La Laguna. En esa zona conocemos que es ya en la zona rural, es decir, no es una zona urbana, sino una zona rural. Sin embargo, no ha especificado el director ese tipo de detalles. Las autoridades de El Salvador han indicado si tienen algún indicio de cuántos días pudo haber permanecido alias La Patrona en El Salvador. Sabemos de que hace 14 días específicamente se fugó de una cárcel militar acá en Guatemala, pero ¿por cuánto tiempo habría estado en El Salvador? ¿Hay algún detalle? ¿Han ofrecido las autoridades a la información respecto a este tema? Sí, hablaba que prácticamente estaría acá en territorio salvadoreño de más de 10 días. No especificaba también unos días exactos, solo decía más de 10 días que se había escapado y que podría haberse venido desde entonces para acá, ya que como al parecer tenía también familiares, ya lo habíamos dicho, tenía vínculos con familias salvadoreñas. Al momento de su detención, una última pregunta, Azucena Sandoval. ¿Las autoridades de El Salvador han indicado si hubo resistencia por parte de esta mujer? ¿Estaba acompañada? ¿Estaba armada? No, este tipo de datos no fueron proporcionados, se desconoce en esa oportunidad si ella incluso tenía algún tipo de armamento ni si alguien más también estaba con ella al momento de la captura.